El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, buscará reducir el desbalance en la relación comercial México-China, donde nuestro país se comporta como un importador de múltiples equipos electrónicos y solamente exporta material aeromotriz. La preocupación prioritaria es reducir el desbalance que en estos momentos nos es desfavorable, es decir, la diferencia entre lo que exportamos e importamos de China, rebasa el 8 a 1, dijo Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores. Al final de la reunión entre el político tabasqueño y el embajador de China en México, Kyu Xiaoki. Durante el encuentro que duró solo 30 minutos, la embajada de China extendió una invitación al equipo de López Obrador para quebrard Casabón y Graciela Márquez Colín, propuesta a la Secretaría de Economía, asistan el próximo 5 de noviembre a Zhang Gaiyauna, Exposición Global para Fortalecer el Mercado Interno de China, donde las delegaciones de las empresas mexicanas participarán como exportadoras. Es una exposición muy grande a nivel global de productos para el mercado interno chino, es decir, no es para exportar, sino para importar. Por lo pronto lo que se ha acordado es que su servidor y la Secretaría de Economía estaremos en esta fecha acompañando a las empresas de la delegación mexicana, invitada para hacer presencia, en el mercado de China, explicó. El presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, le envió dos libros de su autoría, donde le escribe una felicitación y reconoce su eventual triunfo. El presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, le envió dos libros de su autoría, donde le envió dos libros de su autoría,